Con la primera dama se gestionaron 5.500 mercados en la primera tanda que los estamos entregando desde el día lunes en todos los municipios del departamento del Quindío. Hoy estamos acá en el municipio de Montenegro haciendo las entregas en compañía del ejército, quienes son los que nos están dando la mano para hacer las entregas puntualmente en los listados que pertenecían ya a la presidencia de la república. Así que estamos haciendo aquí la supervisión, mirando que se hagan las cosas bien hechas, constatando que a la gente le está llegando lo que queremos y un agradecimiento muy grande a todo el grupo del ejército, quienes nos están dando sus manos, su conocimiento, su experiencia para poder hacer una entrega adecuada, en orden, con responsabilidad y con los mercados muy buenos, son los mercados muy completos que esperamos que alivien un poquitico la situación actual de los quindianos. Gracias.